Las caídas de las primeras sesiones del mes de julio han dejado la cotización de Repsol moviéndose justo en las inmediaciones del soporte de los 18,60 euros. En estos precios veremos cómo se comporta, aunque si al final los acaba perdiendo, lo más normal es que continúe con las caídas hasta la media de 200 sesiones que presentan los 17,50 euros, lo que supone un 5% de la caída desde los niveles actuales de cotización. Aunque la tendencia del corto plazo es claramente bajista, lo más normal es que a medio plazo el valor siga con su tendencia alcista principal, por lo que estaremos muy pendientes de la aparición de una señal de fortaleza que nos haga pensar en la continuación de las subidas. Recordemos que, a pesar de todo, el valor se encuentra muy cerca de los 19,81 euros, máximos históricos alcanzados en 2007, y que su superación volvería a dejar a la compañía en su vida libre.